¡Hey! ¡Hola a todos! ¡Hola chicos! ¿Y qué estamos haciendo? Estamos por jugar un Charted 2, el capítulo 22, ¿ok? Ese es chino. Dios mío, ese soundtrack me encanta. Que no me gusta tanto el soundtrack de este juego. Pero bueno, me está costando hablar porque tengo acá un... O acá dentro le busco una chaca, una chaca me salió acá adentro y me está... Jodiendo de una manera que no se dan ni idea. Pero bueno chicos. Me encanta girar una silla esta, bueno. Ahora vamos a seguir con esta. Me encanta porque la pantalla de espera de este juego es tan larga. Que me da tiempo, no sé, a decir todas las boludeces que quiero. Y ya me quedo así como que... ¡Eh! ¡Eh! Me quedo conforme. Voy a sacar un poquito más, ahí está. A ver. ¡Un reyín! ¡Un reyín! ¡Un reyín! Ok, a ver. ¡Oh, sigo acá! Bueno, no importa. Esta parte me gusta porque es como que... Como que el control tiene... ¡Dame! ¡Tengo que matar aquí el chabón primero! No, no puedo... ¡Ah, no! ¿Dónde está el flaco este? ¡Ah, ya está, ya está! ¡Fuck! Le tenía que pegar a... Ok, me sigo en esta parte, ok. Que la parte anterior en realidad ya le había pasado. En el capítulo, digamos. No, pero... Y de paso mato al de arriba también, fíjense. Ok, para el de pel también. ¡Oh, uren! Tengo que hacer más rápido. A ver. ¡Ay, Dios! Como el control no nos mueve. Ahora sí. En serio que no mueve. O sea, la tecla del control como está ahí. Ok, va. En serio es que me complica mucho esto. No, ven que... O sea, mueve pero muy rápido. Es como que está muy trabado. A ver, es el nuevito. A ver. Al estar nuevo me cuesta mucho. Se están cruzando el puente. Bueno, para el voluto. Mátalos. Mátalos. Mátalos, amiga. Te ofrezco un celular bueno. Por buen precio. A ver. Es que no mueve. Es muy incómodo. O sea. Ven que, fíjense. Si lo muevo despacito, mueve muy... Tengo que estar... ¡Le piso! ¡Qué genies! ¡Qué genies que soy! ¿Por qué? Ah, ya hay dos para ahora. Con razón me lo guardo. ¡Qué boludo! Eh, bueno. ¡Estás acabado! Venga. Te lo informan. ¡Uf! Una madera de hace... Más de 30 millones de daños. Eso fue muy... Heroico de mi parte. Ok, va uno. Y ahora el último para... Si es que le invoco. Para acá, aquellos boludos. Ok, le pego a uno. Pero ahora me faltaría el otro. Ya que estoy chico, lo mato con el sniper. O por ahí no me conviene tanto. Por ahí me conviene más con esto. Para nada. Matá al que está cruzando. Dios mío. O sea, le pego a un tiro y se cae. ¿No es que se cae? Bueno, se supone que se tendría que ver. En este juego no se cae. Es buenísima como una persona aguanta tanto tiempo. Haciendo tantos movimientos. Esto solamente pasa en un charter. No pasa en la vida real, obviamente. O sea que la moral es que si estás cruzando la madera y te pegan un tiro, te vas a caer. En la vida real. En un juego por ahí, no. Lo más probable es que no. No sé qué está haciendo. Me encanta porque está tirando una escopeta. Con una escopeta de... Más o menos... Ahí el control este. Ahí el control este. ¿Qué están haciendo acá? Jugando al... Dios mío. Elena. Elena, matalos. Elena. Yo no sé qué... ¿Dónde está Elena? ¿Se puede saber? Ese es el último. Ay, Dios mío. Crucemos por ese puente. Estuve a lot of cerca. Estuve. Bueno, a ver, Elena. La chica que no sirve para nada. Dios mío. No sé qué están haciendo. Estaban haciendo cosas raras ahí, me parece. A ver. Espada de puta. Ese viejo que... Ese viejo no sé quién era. Bueno, era... Oh, fuck. Sí, pero... Se va a caer todo, se va a caer todo. Damn. Se trabó con una maderita. O sea, nunca se traba. Se trabó con nada, Nathan Rake. Nunca, jamás. Pero se trabó esta vez con una maderita. Oh, fuck. No puedo, no puedo parar. No pare, no pare. Que no pare la fiesta. Sí, sí. Como que Rati... Bueno. Habían dicho que eran a hacer una película de este juego, de lo cual... No. Sí, soy Nathan Rake. Personaje principal del juego. Obviamente que sigo acá abajo. Lo cual me gustaría mucho una película de este juego, realmente. Bueno, 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 bueno. A ver, si me está complicando un poquito para subir por acá. No, no, vamos. Bueno. Yo en esa situación, con la mala leche que tengo, creo que... No sé. Había una granada justo que había tirado uno y explotaba ahí, justo en el momento ahí. A ver, chabón, si podés... Ok, 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 let's go. Let's go, motherfucker. Oh... Bueno. ¿Qué es el Rake? No sé, me tiro al aire y caigo vivo, no sé cómo. Y caigo al lado del enemigo con un arma así apuntándolo. No sé, tiene mucha suerte lo que es este. Ten cuidado. Vuelve. Ahí está la Sarevic. En guardia. Atención. Ah, no, me acuerdo ahora la batalla final con la Sarevic. Es épique. Es épique. Porque el chabón era como que estaba como inyectado de... No sé de qué. Bueno, ahora, no saben que estamos acá. Pero lo van a saber muy pronto. Esto no se puede hacer en modo sigilo. O sea, ya voy a jugar Payday 2 tratando de hacer una emisión en modo sigilo. Pero es buenísimo porque... Allí están. Eh... La batalla final con... La batalla final. Me encanta decir la batalla final. La batalla final con... Oh, fuck. Con la Sarevic es terriblemente zarpada. Porque, chabón, mira que no. Indestructible. No. No sé por lo tengo granada. Lo cual no me gusta. Bueno, bueno. Eres el último. Eres el elegido. Ah, este chabón parece que estaba vivo. Aquí tenemos uno allá. No se muere el chabón. Aunque yo sé que ya estaría muerto. Ah, bueno. Palo entremedio, tío. Que tienes un palo entremedio. Te voy a meter ese palo por el culo. A ver. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Ese pajero de la granadita. Mirá. La que tiene un sniper me tiraría una granada. El marican. El marican. Déjame meterme acá dentro que estoy más protegido. Ahí ya. Ahí ya. Ok. Estoy medio como que no protegido acá. Ok, a ver. El de allá arriba ya se podría ir muriendo. Ya le pegué como muchos balazos para que siga vivo. Ok. Esto va a ser así. No. No, bueno. No soy Terminator. Aquel está bastante fácil. A ver, vamos a matar primero a Aquel que me pone nervioso. Ay, Dios mío. El control este me está haciendo recalentar. En serio. Es que. Es que como tiene la tecla. Fíjense. La tía es súper no movible. Claro. En los nuevos es como que es más lubricada. Pero hay que ir a hecho WD-40 al hijo de puta. Me estoy pariendo nervioso. Me estoy empezando a poner un poquito calentito. A ver. Ah, ahí está. Cuando uno se empieza como a enojar. Lo único que tiene que hacer es jugar tranquilo. Admirar la belleza de la vida. ¿No? Por cada muerte que haga voy a respirar. No, o sea, no. Me voy a respirar, me voy a respirar por favor. ¿Qué es eso? A ver. Entrando. ¿Qué? Oh, fuck. Eso no estaba preparado para hablar. Mi respiración se fue a la mierda. A ver, ahora mismo. Si no tengo bala de pistola no me conviene. Por ahora que yo te pato así bien. Listo, ya está. Listo, ahora la escopeta, la escopeta, la escopeta. Ahí está, ahí está la escopeta. Ahí está la escopeta. La escopeta. Ok, el plan mío sería... Ahora, ahora. Estoy haciendo una masacre en ese túnel. Así se hace. Así es como se hace. Bien, chicos. Haganlo así. Ya tenemos esta partecita. Ah, para que no tengo balas. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Un lanzagranada. No, no quiero un lanzagranada. No, muy bien. La verdad, estuve bien, chicos. Tenemos que aceptarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, bueno. Esta mina no hace nada. O sea, ¿qué hace? ¿Qué función cumple la mina esta? No sé ni para qué tiene el arma, realmente. No, no, no. Bien. Good job. Good job. A ver. Vamos a subir por acá. No, bueno. Para que no le tengo que hacer. Ella va primero, ¿no? Porque ella va primero. Ay, Dios. Ay, Dios. Vale. No cumplí ninguna función. En serio. En serio. La podría dejar ahí. Digo, esperame acá. Vos dormí tranquila acá. Que yo tengo que buscar como el... ¿Qué? Bueno, a ver. Vale. Allá vamos. El loco se ponía a subirse en el medio de la nada a una madera apoyada en el aire prácticamente. Y vaya a ser de hace cuantos años. Ya era un capo el chabón. La verdad tiene unos huevos. A ver. Los ojos bien abiertos. A ver, ¿este va a morir acá nomás? Yo sé. Yo sé. Yo sé. El día que tengo que esperar que aquel chabón se ve de vuelta, obviamente. Porque si no me ve... Se ha quedado sin munición. No, tengo que subir yo, Elena. Porque no tengo ganas. Escopeta de mano vamos a agarrar por ser moscas. Pero... No, no tengo granadas. Lo cual... A ver, este maricón con un escudito. Odio los Shone con escudo, en serio. Es como lo más... No tengo granada, Paco, y no me gusta. Oye, tengo una bala, en serio. Ok, palalala. Este es con una escopeta. Este es que se va a calmar. Muy rápido. A ver, que hay un sniper no sé dónde. Que en realidad no hay un sniper. Pero mirá el chabón aquel donde está. No soy un par nada de ese tipo realmente. Bueno, vení por acá. Dale, vení. Vos vení por acá que... Dale, maricón. Maricón. ¡Listo! Más balas. Y no quiero un escudo, ¿no? Voy a tener que agarrar la pistolita. La escopeta de mano no sirve mucho realmente. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos, sígueme. Bueno. Como que este lugar me suena a Quilombo. Pero bueno, chicos, vamos a dejar este juego... Este juego no. Vamos a dejar este capítulo. Por acá nomás, ¿ok? Y ya sé que si te gustó, denle like. Compártanlo, suscríbanse. Y si ven que he visto el mismo abuso, ¿ok? Creo que la primera vez que voy a decir esto no es porque esté grabando todo el mismo día. Es por mugriento, realmente. Última vez estoy usando siempre el mismo abuso. Es mugriento, sí. ¿Ok? No, pero está limpio el abuso, ¿ok? Pero bueno. Ahora sí, ya sé que si te gustó, como les dije hace un ratito, denle like. Compártanlo. Compártanle el video. Compártanle el canal. Y... Suscríbanse. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.